El piloto El piloto El piloto Ahí lo que falla es el piloto ¿Quieres diagnosticar algo? Del libro Venga Es que aquí yo no se cual es por donde es Vio, tu que no llevas protecciones ni nada hoy, no? Eso esta muy bonito No 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a grabar una vuelta completa! Esta zona es chula, ¿eh? Es rapidita. ¡Vamos! 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 Esta bajada no me la quito y lo meto directamente para aquí para acá. ¿Si? ¿Esta zona? Claro, y lo meto directamente para allá abajo. Ese tramo está guapo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa parte es muy difícil ¿Es que se lleva a volar? ¡Suscríbete! Si vas con inercia, sí, pero esta parte es más fácil Más fácil. Tú no tienes electroventilador, ¿no? Lo quiero poner. Hay que decir por ahí. Hay que ir a ponerlo ahí. Lo quiero mucho poner todo. Lo quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejarme, vamos a dejarme Vamos a dejarme, vamos a dejarme Vamos a dejarme, vamos a dejarme Vamos a dejarme Vamos a dejarme Vamos a dejarme Vamos a dejarme